Bueno, primero que nada, informar que la situación, como lo explicaba Diego, es una situación muy difícil, muy compleja, con lo cual le pedimos a los vecinos, a los televidentes, a los que están escuchando por la radio, como vos indicabas, que sigan información oficial, por favor, para que no se dejen llevar por cadenas que están a veces surgiendo y que llevan a malas informaciones y adicciones erradas, y por lo tanto, escuchen a las autoridades. En el otro tema, particularmente, la importancia de Divisadero, es un área protegida que contiene dentro de su perímetro, obviamente, una ecoregión muy característica de Mendoza y es la única que tenemos del área del Piedemonte, por lo tanto, ahí radica la importancia, pero también, obviamente, hay poblaciones cercanas, hay zonas urbanas cercanas, y por lo tanto, anclar aquí y no permitir el ingreso es también impedir que llegue a la ciudad o a algunos barrios aledaños. ¿Cuántos estamos, aproximadamente, en kilómetros, metros? Bueno, a dos kilómetros ya tenemos poblaciones, un kilómetro y medio. ¿Y el fuego? Y el fuego lo tenemos en el perímetro e ingresando en el área protegida, por eso se está trabajando en una zona muy escarpada, ¿no? Como explicaba Diego. ¿Se sabe más o menos qué área o cuántos kilómetros se está abarcando el fuego a esta hora? Bueno, lo que se informaba recién, entre 1.800 y 2.000 hectáreas, es lo que el fuego ha afectado entre lo que fue el día de ayer y el día de hoy. ¿Y a qué distancia estamos, perdón esta pregunta, o aproximadamente, desde lo que sería la reserva al foco más cercano? Bueno, es que parte del foco está dentro del ingreso del aperímetro, exactamente. ¿Afectaría fauna, flora? Está afectando, obviamente, principalmente afecta a flora, fauna también, pero principalmente flora. Las características de la fauna de esta zona tienen otro comportamiento y tienen un impacto menor. Es irreversible este daño, ¿no? Es un daño irreversible de muchos años, de mucho trabajo, que vamos a tener que hacer una restauración como la que hemos hecho en el Cerro Arco, que han pasado ya 4 o 5 años aquel incendio y se sigue trabajando en la restauración, que no ha vuelto a recuperarse todavía, ¿no? Sí, Melchor. Y con respecto a las personas, anoche trabajaron también arduamente para poder evacuar. ¿Cómo se encuentran? ¿Dónde están? Nos comentaba también Martí, que estaban muy cerca de una zona habitacional. Exactamente, en la zona cercana al Cerro Arco, en aquellos barrios, hubo barrios que hubo que... ¿Sabe cuántos? No, yo tengo claro que hubieron dos intervenciones importantes en dos barrios para evitar daños mayores que por suerte no se han obtenido y en este momento Defensa Civil está evaluando los daños para poder informarle a todos los ciudadanos sobre los daños que han habido tanto sobre los bienes físicos, sobre algunos otros bienes puntuales. Las personas que viven ahí pueden saber porque no se puede controlar todavía, digamos, está justamente ahora en el... En esa zona ha sido abordado oportunamente el día de ayer y ahí se caracterizaron todos los recursos, principalmente porque el objetivo era que la vida humana es el primer elemento, ¿no? Sí, seguramente.